Hola, mi nombre es Aníbal Pavetti, me encuentro con mi hermano Edgar Pavetti quien nos enseñara a cambiar una bobina de arranque yo no tengo ni idea, pero vamos a aprender con el Hola hermano que tal, esto es una bobina de arranque, esto es una bobina nueva les voy a mostrar para que se conozcan esto es lo que vamos a estar cambiando y saber como cambiar y como detectar cuando uno esta quemado vamos, vamos esto es un motor trabajando, todas estas bobinas funcionan lo que vamos a hacer nosotros es disimular que una de ellas esta quemada vamos a conectar una de ellas a ver, vamos a elegir el tercero, no, vamos al primero el primero va a estar quemada, entonces va a trabajar diferente en el caso, en el caso que este en cambio, le va a empezar a temblar todo lo que es el motor y la carrocería en si de la otra vamos a elegir una de estas para desconectar si es que funciona el debería de parar el vehículo, en este caso no para porque son bufías nuevas y la parte de inyección electrónica del combustible funcionan perfectamente entonces el trabaja igual estando con dos bobinas buenas en este caso o que estén funcionando para detectar la bobina quemada, retiramos esta ficha que va al motor nada mas para trabajar bien, retiramos la ficha que va por la bobina y tiene un solo tornillo aflojamos con una llave 10 este tornillo y retiramos la bobina va a estar un poco dura la bobina al momento de sacar porque succiona a la bujía pero con un poco de fuerza sale a ver, vamos a retirar el tornillo y como pueden ver esta un poco dura, hay un poco de fuerza y ya sale ahora lo que vamos a hacer es cambiar por una nueva esta es la bobina quemada y la nueva vamos a hacer el mismo procedimiento en este caso vamos a introducir la bobina nueva a ver, se me trajo un poco aca a ver, ya, ahi esta bueno, volvemos a sujetar con el tornillo luego le conectamos de vuelta la parte eléctrica que es la ficha a la bobina y al motor ¿por qué se quema una bobina? se quema porque las bujías no estén funcionando o no estén quemando bien y cuando hacemos un lavado de motor generalmente se queda agua en esta parte donde esta la bobina entonces es lo que ocasiona que se quemen las bobinas y también hay otros que según comentan que es por dejar en contacto el vehículo mucho tiempo luego agarramos y volvemos a tapar esto y ya queda terminado el cambio de bobina de esta forma llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado de repente si quieren consultar algo en específico pueden preguntarle, él no es profesional pero a mí me cambió las luces led del auto realmente quedó increíble como vieron también se entusiasmó quitó las ruedas dice que le va a poner luces también a los costados vieron el azul bueno eso va a resaltar más con las luces dice él entonces podemos seguir aprendiendo gracias por tu tiempo y vamos a esperar un próximo vídeo contigo no gracias si que por este tiempo que me ha dado para mostrarle a la gente que le ojalá que le sirva y le pueda ayudar para ahorrarse unos centavos en tema mecánica y si vamos a estar haciendo otros vídeos como por ejemplo uno muy interesante es en estos vehículos nuevos es el sensor de la puerta para no usar tanto lo que es la llave o en este caso el smart key es solamente usar tu mano estando la llave cerca le voy a estar mostrando en unos vídeos como cambiarlo no se apuren buenísimo será entonces hasta un próximo vídeo gracias gracias